¡Suscríbete al canal! Hace poquito convocaste a más de 18 mil personas en un lugar donde vibraron con tu música, tu ritmo, hermano Choquelac, qué felicidad, el éxito te acompaña en este momento. Así es, fue en el lanzamiento en vivo de mi segundo álbum que estamos entrenando que se llama The Película, al lado de Carlos Rueda, 14 canciones y bueno eso fue en la ciudad de Bailupar, Melinda, Colombia, gracias a las 18 mil almas que asistieron y me acompañaron en mi sueño, lanzamiento en vivo de película. Nos hubiese encantado estar ahí pero en la próxima estoy seguro que de cabeza vamos a estar presentes, estoy seguro que la gente vibró, cantó tu música y hoy es el resultado justamente de todo ese éxito y esa trayectoria que vas teniendo. Cuéntame cuál es ese pronóstico, cómo te sientes porque dentro de poquito ya esta noche tan mágica y especial. Bueno, estamos muy felices y además que nos agarró también esta celebración de Latin Grammy y se nos juntaron dos alegrías, lanzamiento de mi nuevo álbum y nominación a Latin Grammy. Así que bueno, muy pronto vamos a esas lindas ceremonias que ojalá que Dios nos siga bendiciendo también. Claro que sí y cuéntame cómo vas a vivir esa noche porque realmente va a ser una gran noche. Es tensionante, bueno pero sobre todo yo estoy disfrutando cada momento, cada segundo porque recibimos esta nominación con mucha humildad, con mucha alegría, con mucho respeto y nos sentimos en medio de tantos artistas, de tantos maestros que ya con el solo hecho de estar aquí al lado de ellos, sentados con ellos en la misma mesa, viéndolos cantar, saludándonos ya para nosotros es una gran ganancia. Diego Gaza nominado en la categoría vallenato, cumbia vallenato, Dios mío esta noche promete muchísimo y cuéntame cuál es el break perfecto para ti, eso es importante. Bueno, ahí me gusta, hay un break perfecto para mí que es en un yate, mar, playa, escuchando buen vallenato, una cervecita con limón. Guau, bien, bien, se escucha muy bien eso. Diego, felicidades, que el éxito continúe hermano, venga para acá, eso, viva, viva el éxito, viva la cumbia, viva el vallenato y qué bueno que sigas avanzando en tu carrera musical. Gracias a ti, gracias por tu oportunidad, a todos tus seguidores, los quiero mucho también, que viva la música vallenata, que viva Colombia, Diego Daza, de película. Ya lo dijo, Break TV desde Las Vegas, señores.